buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que nos estén escuchando les saluda el licenciado yitz kak lira shalom a todos muchas gracias por escucharnos en esta clase continuaremos con los midrashim que hemos estado tratando esta serie tan interesante que narra las cosas alternas que la torah menciona en cada perashat apenas vamos en el primer día en el gán edén y las situaciones que adam tuvo que enfrentar tuvo que pasar para poderse elevar en esta clase quiero tocar ciertos puntos importantes acerca de las mitzvot que se le dieron a adam y cuáles eran y cómo tenía que cumplirlas no sólo los árboles del gán edén daban frutos sabrosos sino también la tierra producía alimentos listos para comer en forma de deliciosas pastas esto viene de sanedrín 59 b después de que adam pecara fue maldecido y tuvo que trabajar la tierra y preparar su propia comida adam se paseaba por el jardín nos comenta nuestros sabios y nos dicen que los ángeles mismos estaban listos y esperaban las órdenes de adam para satisfacer las necesidades de él en qué sentido asaban carne para él y le servían vino esto también es una cuestión con dos sentidos quien lo lee de primera vez a mí me pasó cuando leí por primera vez esta historia yo me imaginaba que en verdad le asaban carne o le daban la tierra estas pastas tipo espaguetis no sé cuestiones así pero no es un alimento que va mucho más allá esto lo explica diferención 16 8 que a lo que se refiere aquí los midrashim no es un alimento físico sino un alimento espiritual algo más elevado que sería conocimiento de torá conocimiento de dios percepciones divinas elucidaciones de cosas místicas y sabias era su alimento por lo tanto no necesitaba ingerir tal carnita asada o tal espagueti o pasta ahora bien adam también necesitaba alimentarse por tal motivo hashim le permitía que adam consumiera todos los frutos del jardín esto lo encontramos en bereshit 2 16 porque la alimentación en aquel entonces la alimentación de adam antes de que hubiese pecado no afectaba la naturaleza física del hombre todo lo contrario todo lo que se consumía servía para elevación espiritualmente aquí esto es un punto bien importante aún la comida muchas personas las hace retroceder espiritualmente muchas y muchos de nosotros tenemos nuestras comidas favoritas tenemos nuestros gustos que nos damos pero cuántas de esas comidas nos hacen retroceder y convertirnos en animales quiero explicar aquí para que no haya alguien que saque de contexto las cosas hay personas que suben de peso muchísimo mórbidamente a causa de la comida y no estoy diciendo que la comida sea mala pero si la forma tan desmedida de hacerlo recuerden que la torá nos enseña a tener una estabilidad mental una estabilidad emocional espiritual y física la cual nos conduce también a saber decidir y elegir qué nos conviene como seres humanos en nuestro libre albedrío tantas decisiones nos pueden llevar a comportarnos como animales y perder ese grado de espiritualidad que nos exige la torá que es nuestro punto y nuestro objetivo de cumplir incluso algo tan efímero como la comida un placer al comer nos puede conducir a perder un punto espiritual a nuestro favor y llevarnos a comportarnos como animales que no razonan y devoran y comen todo lo que encuentran ahora bien cuando aprendemos que la torá exige un punto estable en nuestra mente en nuestra espiritualidad en todo nuestro ser podemos pasar ahora a estar en un punto en el que logremos esa estabilidad y aún en nuestro acto de comer bendecir al eterno de qué manera a través de las verajot por los alimentos para que no nos hagan daño no nos afecte también agradecemos al creador antes de ese alimento realizando y elevando una plegaria al cielo cada plegaria que nosotros elevamos cada verajá que nosotros hacemos ya sea por el agua por los alimentos cárnicos por los lácteos por cada alimento que nosotros nos llevamos a nuestra boca el fruto del árbol el vino el pan etcétera podemos elevar una plegaria una verajá se le conoce la cual nos ayudará a elevarnos haciendo también nuestro instinto animal que es el comer sagrado y elevado espiritualmente dentro de poco estaré también realizando un tipo ceder minis ceder en el cual ustedes puedan ver qué tipo de bendición se dice antes de ingerir cierto tipo de alimentos también pueden contactarme por whatsapp para que se los envíe en cuanto ya lo tenga listo en esta en esta semana continuamos a shem le daba plena libertad a adam para disfrutar de todos los frutos que él quisiera esto lo dice bereshit rabah 16 8 entonces cuál era el oficio de adam qué es lo que hacía adam en el caneden cuando hashem lo colocó en el jardín le ordenó en bereshit 2 15 le habda ule chamara trabajarla y cuidarla qué tipo de labor trabajo actividad debía realizarse en el caneden que hashem le ordenó trabajarla y cuidarla esto no significaba que los viñedos necesitaban ser podados ni que la tierra fuera arada o rastrillada pues todos los árboles crecían solos podríamos pensar entonces que adam debía regar el jardín tampoco esto era así pues dice que un río cruzaba el edem y lo irrigaba en bereshit 2 10 y su explicación está en el pirkei de rabia elézer 12 entonces qué tipo de trabajo fue el que hashem le asignó a adam hashem le ordenó que se dedicara a la tora y cuidara sus mitzvot nosotros aquí entendemos que no había tora todos hasta ahorita sabemos que la tora fue entregada a el pueblo de israel en el jarsinaí pero si retomamos las clases pasadas esto es capcioso porque el eterno en los midrashim aprendimos que se basó en la tora como plano de la creación para poder realizar toda su obra entonces la misión de adam era alimentarse del árbol de la vida que estaba en el centro del jardín el árbol simbolizaba la tora sobre el cual se dice en mis ley 3 18 es un árbol de vida para aquellos que la sostienen por lo tanto la misión de adam era esmerarse en la tora y esto lo dice el midrash tanjuma 2 bereshit capítulo 2 como la tora fue entregada 26 generaciones después la pregunta que surge es qué tora debía estudiar adam hashem entonces le ordenó 6 mitzvot y vamos a ver las desglosadas la primera fue da y anim designación de jueces cuya misión era la de asegurar el cumplimiento de las otras cinco mitzvot segunda virkat hashem la prohibición de profanar el nombre de hashem mediante blasfemia número 3 aboda zarah la prohibición de la idolatría recordemos que adam veía el mundo espiritual veía seres espirituales tenía la capacidad espiritual de verles por lo tanto se le prohibió también la idolatría de lo que estaba en el mundo espiritual de lo que estaba en la tierra en el agua en todas partes que él pudiera tener percepción número 4 fijo también la prohibición de derramamiento de sangre número 5 gilu y arayot la prohibición de cometer adulterio y número 6 gezel la prohibición de robar esto lo encontramos también en bereshit rabah 16 9 y en el comentario del rambam en melahim 5 hashem le dio al primer hombre estos seis mandamientos fundamentales como las leyes divinas básicas para ser transmitidas a la posteridad en los tiempos de noah hashem añadió una séptima prohibición comer un miembro o la carne de un animal que aún esté con vida esto está completamente prohibido en nuestros tiempos vemos en lugares que son asiáticos que comen a los animalitos que están vivos les arrancan sus miembros y se los comen vivos hay de hecho hay una técnica japonesa para cocinar un un pez y que este esté vivo todavía a la hora que se lo está comiendo bueno esto es una una cuestión de una mitzvah que está siendo quebrantada por el ser humano esta es una prohibición para todos los que nos acercamos al eterno y fomentar este tipo de prácticas es un pecado un pecado muy muy grande estas siete leyes constituyen las siete leyes de noah que son obligatorias para toda la humanidad además adam fue instruido a cumplir con el shabbat y ofrecer sacrificios esto lo encontramos también en tiferet zion la plantación del ganedén florecía como consecuencia de los esfuerzos espirituales de adán cuando servía a hashem haciendo tefilá y ofrecía sacrificios hashem le respondía con una lluvia de bendiciones sobre la vegetación del ganedén no lo dice el comentario al rambam en bereshit 2 8 hashem deseaba revelar la totalidad de la totalidad de la torá adán porque adán poseía una gran queducha él es mi obra razonó hashem y por lo tanto debería recibir la torá pero la conclusión final de hashem fue no puede ser le di solamente seis mitzvot y aún así las transgredió cuando pecó como voy a darle seiscientas trece se imaginan entonces no revelaré la torá adán sino a su descendencia bereshit rabah 24 5 sin embargo adán recibió una porción de la torá para estudiar el relato de la creación del mundo y la narración de la torá de lo que ocurrió durante su misma vida diferente sillón 24 5 adán recibió instrucciones de hashem respecto de una mitzvá crucial que fue exclusiva a adán y no de su descendencia y cuya observancia sería decisiva para el destino del mundo nos cuenta bereshit rabah 14 11 veamos hashem le ordenó no comerás del el árbol del conocimiento del bien y del mal pues el día que comerás del mismo morirás si cumples con mi precepto vivirás eternamente si no tú morirás java morirá y tu descendencia también morirá bereshit rabah 16 10 y bueno todos sabemos qué fue lo que ocurrió bien con esto concluimos esta clase me despido no sin antes desearles que el eterno los bendiga los prospere y les preserve todos los días de su vida nos vemos en la siguiente clase de midrashem